El principio de la universidad por la invitación Yo ya he venido varias veces a Mendoza Era amigo de Gustavo cuando él todavía estaba en la fundación cuando era presidente de la fundación Nos conocimos en el 98 y en el 99 empezamos a trabajar juntos en esta idea de que yo ya estaba armando la dirección de propiedad intelectual en la Universidad de La Plata y de ver cómo hacer para asistir en todo el resto de universidades del país a ayudar a armar oficinas de propiedad intelectual Entonces, en ese contexto, en varias oportunidades he venido a Mendoza a guardar jornadas o a asistirlo en lo que después fue la creación de la UTAP y a ver cómo hacíamos saltos en la problemática que tienen las universidades con el tema de la protección de los conocimientos porque sabemos que somos las usinas generadoras de conocimiento y la protección es muy poca en relación a la cantidad de conocimientos que hay Antes de pensar, quería agradecer especialmente a Graciela Dan por mi exposición porque cada vez que estamos en alguna universidad se escucha decir, y a mi universidad todo el tiempo los investigadores la burocracia del trámite del índice y yo siempre contesto, no hay burocracia del trámite del índice salvo el problema del tiempo en concesión de patentes que se podría hacer en público pero los fines de animarte a presentar una solicitud de patente no hay burocracia si uno acude a la oficina de información tecnológica son de primer nivel la gente que trabaja en la oficina yo me he formado con ellos hace unos años atrás y son absolutamente de primer nivel en la búsqueda de información tecnológica es lo que te habilita a decidir, tomar la decisión si presentar la solicitud como la tenías pensado o hacer modificaciones para que asegurarte que esa solicitud termine en una patente y luego de tener este informe que es sumamente completo de información tecnológica simplemente hay que redactar una buena patente ese es el pequeño trámite que tenemos que hacer antes de la presentación después el investigador se desviva y simplemente espera a ver cuál es la evaluación y el resultado pero si se presenta un buen documento de patente bien redactado en el interin las universidades podemos empezar con mucha seguridad a negociar con el sector privado la transferencia de esa tecnología pudiendo casi asegurar que esa patente no importa si sale en 10 años pero va a salir y asimismo cuando negociamos con el sector terciario que es el que nos va a asegurar que la tecnología o los conocimientos que generemos llegue a la sociedad nos podamos todos beneficiarnos de esos conocimientos porque las universidades no somos las que ponemos los productos en el mercado las universidades generamos conocimiento y necesitamos de terceros para que todo eso vaya al mercado y se produzca el beneficio social entonces simplemente en esta negociación con mostrar que la solicitud de patente está bien redactada ya es una vía muy importante para demostrar que podemos hacer un acuerdo de investigación y desarrollo o de avance para construcción de prototipos o de aplicar la tecnología de acuerdo al área tecnológica de la que se trate y avanzar con dinero debido a inversiones de capitales para que finalmente esa presentación de solicitud termine en un proyecto en el mercado entonces es interesante esmitificar el tema y que no nos asustemos todo es un tema complicado es sencillo hacerlo simplemente que lo que yo veo de la experiencia yo trabajo hace 20 años en la temática en la Universidad de La Plata y lo que veo como experiencia es que la tradición es lo que ya sabemos hasta el día de hoy lamentablemente es eso que toda la comunidad de investigación docente investigadora yo estoy dentro de esa comunidad yo soy también docente investigadora de la Universidad al momento de procurar solicitud de categorización al incentivo el puntaje cuando uno hace el análisis de todos los puntajes que nos van dando con diferentes evaluaciones es mucho mayor de juntar papers o divulgación que de transferir tecnología o generar una potente o un modelo industrial o una marca o lo que fuera entonces si no revertimos al menos en premios o en elevar el puntaje de generación de innovación en relación con difusión de conocimiento es que siempre vamos a estar estancados en este sistema porque nosotros tenemos muy pocas patentes presentadas en la universidad pero tenemos muchísimos casos de presentación de solicitud en la oficina de propiedad intelectual de presentación de patentes que no pudimos presentar porque habían estado difundidas y había pasado el periodo del año entonces la divulgación ya está en el dominio público entonces nos perdimos una oportunidad ¿se entiende? porque primero se privilegió la divulgación entonces lo que estamos haciendo en las universidades es empezar a trabajar internamente en todas las universidades cada una de sus áreas directo con la comunidad universitaria primero sobre el tema de la importancia de mantener un tiempo la confidencialidad de los resultados antes de divulgarlos para poder protegerlos con el sistema de patentes o el sistema de diseño industrial por ejemplo el que tener al menos seis meses pasado los seis meses de la divulgación del diseño ya también pierde la novedad otra de las características del sistema entonces es como asignarse para que la comunidad científico-tecnológica comprenda la importancia de este tema entonces para cerrar la idea fue fundamental la ponencia de Graciela Dan y no lo hago para adorarte la píndora de ninguna manera porque desmitifica absolutamente esto que todos creen de qué dificultades cuenta la burocracia cuando yo empecé en esto en el INPI ella ni estaba porque yo me acerqué por primera vez al INPI en el 96 ella ni estaba había otra persona Flamante Flamante que está conmigo entonces en ese momento todo lo que se hacía era pulmón y todos nuestros amigos Romano del Vitoral Soledad Álvarez de Rosario todos los que teníamos empezando a armar áreas de propiedad intelectual en las universidades tenía que ir a viajar hasta Buenos Aires averiguar reunirse aprender presentar solicitudes cuando está todo sencillísimo ahora presentás una patente y el otro día me comunicaron una vista por internet ¿cuántas veces se me ha pasado la vista que en la Universidad de La Plata como el domicilio que hay que hacer en el capital federal quedó la vista en la casilla de correo que el el bebé ¿cómo se llama? el gestor no fue a retirarla y luego corriendo con los plazos para contestar la vista entonces el sistema por lo que veo yo y y con todo ello que hay un montón de temas que no conocía sobre todo todo lo último internacional ha cambiado absolutamente y radicalmente en estos últimos años de manera que uno hace seguimiento por internet imposible de creer antes de que en el INTI en tan pocos años hubiera avanzado en eso y en esa época casualmente un poco para contestar la pregunta del doctor no para defender el sistema nosotros vivimos el tema del retraso y el tiempo nosotros lo vimos junto con Romano y con Álvarez veíamos como todos los que eran evaluadores de patentes en aquella etapa de los cuales como éramos chicos y teníamos que aprender del tema y teníamos que liderar la responsabilidad de las universidades íbamos y hablábamos con los evaluadores nos conocíamos nos teníamos amigos con el director de la guía de patente después vimos como todos ellos fueron observados por estudios jurídicos privados o por la industria y empezamos a agarrarnos la cabeza y dijimos si todos los buenos que coincidieron en la etapa en que ustedes llegaron ¿por qué coincidió? porque era 2001 y el dinero que cobraban por el Estado era justificable era absolutamente entendible lo que cobraban en la administración nacional por hacer un trabajo cobraban tres, cuatro cinco veces más en el sector privado entonces por supuesto tenían la formación y se fueron todos y nosotros que estamos en las universidades y que requeríamos de poco tiempo para la evaluación de nuestras patentes porque esperar doce años no nos servía para nada nos empezamos a agarrar la cabeza fue verdaderamente una etapa decir ¿qué hacemos con esto? ¿cómo hacemos con esto? para decirlo el investigador presentaba una solicitud de patente pero con suerte dentro de los doce años en el área biotecnológica la que nosotros presentábamos era doce años para entonces ¿para qué nos ayudó? porque todo en la vida sobre todo las malas experiencias las experiencias peores son las que te ayudan a crecer y dar los grandes saltos las buenas experiencias te dejan estancada en el mismo lugar nos sirvió para decir bueno ¿cómo hacemos? esto que les contestó le dije hoy no esperemos hasta que la solicitud de patente esté otorgada asegurármonos un buen reporte de información tecnológica y asegurármonos una buena redacción de documento de patente digo patente porque en lo general pero puede ser modelo de utilidad que es una patente menor es un poco menos el título es un certificado tienen menos requisitos estrictos que la patente de invención o un diseño industrial que es en general lo que se presenta en las universidades entonces asegurándonos una buena redacción del documento una buena presentación del documento más una buena búsqueda de antecedentes ya tenemos asegurado el 89% de la certeza de que esa patente sale entonces con esta lógica cambiamos todo y dijimos el mitigado bueno no esté ansioso por cuanto va a salir su patente sino asegurémonos que la solicitud esté presentada y mientras tanto negociamos la transferencia de la tecnología cualquiera en el sector empresarial o terciario que financia el resto de etapas de la investigación que se genera en la universidad sabe de los plazos pero por ejemplo en el tema del área inclusive relacionada con la farmacología o la biotecnología aplicada o la nanotecnología al tema relacionado con salud humana lo que fuere también el sector terciario de industria tiene años de años de pruebas entre 6 a 10 años de prueba hasta que ese producto o lo que fuere llegue al mercado entonces nosotros tenemos un caso de una presentación junto con el concept de una vacuna relacionada con la tos con búlsa y una forma de presentación nueva de la vacuna bordela prattusi bordela prattusi que ahora justo está en falta en el estado nacional y entonces mientras se presenta la solicitud estamos distendidos ya se presentó la solicitud estamos tranquilos esperando el plazo que exista para expedición de la patente pero en paralelo ya estamos con la industria demostrando la posibilidad de que esa patente si vaya a salir en el mercado que ya ha habido ese interés de resguardo de protección que ya han visto que los documentos están bien escritos y que va a tener un éxito en la salida del mercado porque con que hace información tecnológica más un documento bien escrito ya les digo 98% de éxito y entonces queda que la industria empiece a hacer todo lo que es las pruebas en primero animales después en humanos y todos los años que eso llega entonces en este área que sería o farmacológica o relacionado con vacunas el plazo que tarda el INPI en evaluar tu patente no es un plazo perdido porque vos estás ya haciendo las pruebas con el sector hasta que llegue el momento de poder poner eso en el mercado entonces yo tardé años en entender esto porque cuando cuando pasó esto el INPI era mucho más chica y decía que era un dolor de cabeza ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? para decir hasta que después la experiencia me mostró esto entonces lo puedo decir contundentemente no nos preocupemos si está muy bueno que se empiece a trabajar a chicar los plazos eso sería buenísimo pero que tampoco sea la preocupación no como yo he escuchado no ¿para qué voy a presentar una solicitud si tarda 10 años en otorgármela? no bueno pero en el INPI podemos hacer muchas cosas y por lo único que estamos todos en este en este bando digamos es para contribuir con que la comunidad tenga un beneficio social con que existan nuevos productos en el mercado nuevas vacunas nuevos medicamentos nuevas matinales agrícolas nuevas variedades vegetales con resistencia al estrés hídrico como el litoral y el colicel o con resistencia a las a las zonas áridas como también existe o lo que fuera y que existe esa solución ya en la comunidad y todos nos beneficiemos de esos resultados eso es lo que permite el sistema de protección por propiedad intelectual por otro lado otra de las resistencias que vemos en 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 la universidad muy común en el área de las ciencias exactas en en la universidad que siempre de tradición la facultad más de izquierda ha sido no yo no protejo porque proteger de formar parte del capitalismo y la propiedad privada y ese era un grupo de que tenía una que me vino a consultar por una patente pero que a su vez me decía que no yo protegernos y entonces yo le digo bueno ¿cuál era el desarrollo? el desarrollo estaba relacionado con la posibilidad de utilizar el producto de soja de una manera para hacer snacks y a otros productos y subproductos para insertar en el mercado sobre todo con todo lo que se había comprobado por investigaciones previas que el poroto de soja servía para el organismo ¿no? entonces ah bueno no sí pero en realidad vinimos a preguntarte la posibilidad pero no sabemos si queremos proteger pero no porque lo privado nosotros ¿no? con el póster del Cheto y todo lo demás todo bien y entonces yo le digo ajá y ¿saben si hay alguien interesado en esto? sí mirá casualmente estuvimos el otro día en un congreso y Kellogg's estaba interesado ajá bueno entonces si Kellogg's está interesado es que proteger porque si no no vas a ver nunca el snack y entonces le digo vamos a ver la lógica no tomen la lógica solamente por protección es propiedad privada y yo hago lo que quiero y nunca le dejo a nadie yo elijo a quien le licencio yo pongo las condiciones como universidad pública y a quien le permito hacerlo prácticamente y a quien lo hace a cambio de un precio no es que yo me apropio y la universidad pasa a ser capitalista la universidad pasa a ser dueña de un título de propiedad que le permite establecer las condiciones de transferencia de esa tecnología al sector terciario es necesaria tener transferencia de tecnología al sector terciario insisto para tener un beneficio de la comunidad social de toda la vida de los seres humanos es absolutamente necesario si no esa innovación o tecnología termina en un libro en una biblioteca de la defensa de la tesis de la facultad de Estado no sirve para nada si este caso de Bordetella Pertussi no se hubiera protegido para que sirve haber llegado a tanto desarrollo y una nueva forma de vacunación por una enfermedad que es de obligación nacional la vacunación sobre este tema si hubiera quedado en el paper en el estante de la biblioteca de ciencias exactas ¿se hubiera servido para algo? no tantos años de trabajo e investigación para que algo quede en el estante de una biblioteca no trae beneficio social de la comunidad en su conjunto en cambio tener esa vacuna en el mercado trae beneficio se demostró el año pasado hubo falta de esta vacuna en el Estado Nacional Argentina falta de la vacuna directamente ¿se entiende? entonces si uno entiende la lógica de la protección desde la lógica del beneficio social y el beneficio social es el beneficio de toda la República Argentina hoy lo explicó en varias oportunidades lo manifestó Graciela entonces tiene sentido que investiguemos tiene sentido nuestra vocación cuando decimos con qué más puedo contribuir con lo que fuera cada uno en su área tecnológica si trabajas en la salud con la salud de los seres humanos si trabajas en el área agronómica con nuevas producciones o mayor productividad en la República Argentina si es en el área mecánica con tecnología que no tengamos que importar y podamos generarla nosotros entonces esa es la lógica con la que nos manejamos todos los que trabajamos en las oficinas de propiedad intelectual es decir a la comunidad y explicarle por qué es importante proteger y por qué es importante que las universidades antes de transferir conocimientos tengan una determinada protección les voy a contar un poco la experiencia para que vean justamente en realidad el enfoque de mi ponencia no va a ser demostrarles hay que genios la gente de la Universidad Nacional de La Plata sino al revés la mejor experiencia es contar qué es lo que tenemos y todos los desafíos que hemos tenido porque sobre todo esta charla está dada para la comunidad de Mendoza para que vean que todos hemos tenido los mismos desafíos y que tendremos los mismos desafíos frente al tema de protección y transferencia de conocimientos mi universidad es una universidad enorme es una de las más grandes está UBA después está Rosario y La Plata en cantidad en grande las universidades nacionales están divididas según la red de universidades en grandes medianas y pequeñas fíjense tiene 17 unidades académicas 156 centros institutos de investigación imagínense la cantidad 12.056 docentes los docentes en la universidad es docencia e investigación que se hacen supongo que acá están bien todo el que es docente también tiene que hacer algo de trabajo de investigación por estatuto de la universidad pero hay solamente 2.433 categorizados enviaron a docentes esa cantidad y ahí tienen la cantidad de estudiantes eso es nada más que para mostrarles el background de la universidad y para demostrar como pese a toda esa estructura que tenemos y 156 centros de institutos de investigación y todos los docentes investigadores que tenemos cuando vayan a ver la cantidad de patentes que tenemos por año o la cantidad a lo largo de todos los años van a decir ¿qué pasó? ¿qué es lo que hicimos para la universidad para armar el área de qué es lo que concluyó como política de ciencia y tecnología y protección de conocimientos para terminar en la creación de la dirección de propiedad intelectual que se creó en el año 2000 ya en los fines de los 80 empezó el debate sobre el tema de la transferencia de tecnología y normativas internas en la universidad que se llaman ordenanzas para organizar estructuras de transferencia de tecnología se empezó a debatir el consejo superior nosotros tenemos mucha parte de la comunidad universitaria investigadora que se va afuera que está en todos los países avanzados y ellos mismos intercambiaban trabajando en red con los investigadores de los centros de los que habían salido originariamente lo que hizo que tuvieran una inquietud muy temprana sobre la temática ya en el 80 estos temas estaban totalmente debatidos en los Estados Unidos y comenzaba el debate de Europa de qué hacía la universidad si tomaba partido por toda esta movida de protección y transferencia de conocimientos en el año 90 se hizo este plan de política que investigador científico y tecnológico coincidió con que el rector de nuestra universidad se llama presidente el rector el presidente de la universidad era un físico de renombre tiene varios premios Conex de platino para que se den una idea y tenía muy claro todo lo que era generación de conocimiento transferencia de conocimiento y él cada era una persona muy tímida muy buena lo que era gestión como rector pero muy tallado pero se dedicaba a dar conferencias y cada vez que daba una charla que la daba como rector era esto era cómo podemos hacer para evolucionar como país generando conocimiento innovador y transfiriéndolo efectivamente y él hacía todas sus ponencias contando cómo habían dado los grandes saltos a lo largo de toda la historia con los conocimientos innovadores cuando aparece la rueda que facilita la transferencia de mercadería y los mercados cuando aparece el arado que facilita la producción en la tierra y la multiplicación de comida que permitiera que crecieran las poblaciones en las ciudades y todo así hasta llegar a las áreas tecnológicas después vinieron la ordenanza de prestación de servicios a terceros en el 91 en el 92 la ordenanza de protección de resultados de investigación esta ordenanza se presentó en el año 86 pero como era un tema muy insistiente en la universidad pasó todo ese tiempo el consejo superior debatiendo una cosa u otra pero fíjense que importante que es que en el 92 ya estaba ayornado el camino y después vinieron el resto de resoluciones en el 2000 la creación de la dirección después el uso de símbolos y marcas en la universidad que nos pasaba no sé si les pasa a ustedes que cualquier persona salía de la universidad y hacía las remeras con la marca de la universidad o pone su laboratorio en análisis clínicos con el símbolo y el escudo de la universidad o institutos de inglés o lo que fuera había una confusión entonces hicimos una normativa sobre cómo es el símbolo de los usos el uso de los símbolos de la universidad después podés usar cualquier otro cualquier otra marca y también comunicando a toda la comunidad la importancia de cuando prestas un servicio en forma independiente por más de que salgas del ámbito de la comunidad universitaria puedas generar una nueva marca innovadora que vos podés siempre decir yo soy de la comunidad universista que salgo o estudiante a la universidad pero no utilizas el símbolo y no produce confusión en el consumidor de si es un instituto un centro o algo propio de la universidad y luego en el 2007 esta ordenanza se presentó también en el 2000 junto con la resolución de creación de propiedad intelectual y involucraba la modificación en la anterior que solamente hablaba de patentes de invención y se incorporaron todos los conocimientos protegibles por propiedad intelectual luego se creó un formulario online de comunicación de invenciones como vemos que es muy poco el tema de la comunicación de las invenciones y después cuando vamos al software de ciencia y tecnología donde se habla de todos los desarrollos que están en campos financiados por universidades decimos no puede ser que haya tanto 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 posible de ser protegido y como hay que estar hay que estar detrás diciéndole venga a la oficina entonces dijimos bueno no vamos a decir más venga a la oficina o yo vengo a su oficina yo voy a crear las oficinas para que no tengan que venir a la mía le digo donde me digas voy y empezamos el tema entonces ya armamos este software y es simplemente desde tu asiento clickeas empezás nos mandás la comunicación de que tenés algún resultado que consideras innovador y nosotros empezamos con todo el camino que sigue y después otra resolución el software se creó hace dos años y esta resolución de pasos a seguir también hace dos años después en el 2012 y está relacionado con otra problemática que tenemos muy común que es después como van a ver nosotros tenemos 20 y pico de patentes presentadas a lo largo de 10 años pero cuando hicimos la investigación tenemos como 50-60 patentes presentadas por miembro de la comunidad universitaria lo que pasa es que muchos centros muchos investigadores por su cuenta van generan protegen y llevan al INDI a su nombre o como su centro tenemos uno que no voy a decir el nombre pero que está relacionado todo con lo que es la industria alimentaria y todo de que no hay forma de hacerles entender que la mayoría de los grupos van y presentan los solicitos de patentes por su cuenta cuando viene a la oficina contiene la vista contiene la vista a la patente y le decís pero podríamos haberte resuelto el tema de que se presentó una patente que tal vez no tenía ni la vista o cuando se les dio de baja la patente pues se olvida de pagar la regalía de mantenimiento ¿saben cuántas patentes tenemos que patimos por una vez que obtenés la patente tenemos la obligación de mantenerla la forma de mantenerla es pagando una regalía se llama regalía pero es un importe que le limpí todos los años y si no pagás ese importe la administración central nacional considera que ya no tenés más interés en esa tecnología en mantenerla porque no fuiste a renovar el pago del importe entonces se la considera como que ya no tenés interés y la perdés la patente entonces ¿cuántos han venido por ese tema? y una vez que la perdieron la perdieron eso un día tenemos que cambiar para la comunidad universitaria por lo menos son tan distraídos deber de dar más plazos un aviso de pago algo así entonces resolución de los pasos a seguir para comunicación de los resultados innovadores todo que agiliza ahora el sistema de protección ¿cuál es la política de protección en la Universidad de La Plata? evaluación académica favorable reconocimiento de autoría participación del 50% de los beneficios y la condición es la obligación de secreto todo eso está en la normativa propia intelectual que en la de ustedes del curso también está y es muy similar ahora explico cada uno la evaluación académica favorable nosotros hicimos que introdujimos después de conversar un tiempo con ciencia y técnica en el programa de incentivos que financia la universidad o los proyectos de investigación que financia la universidad incorporar que el puntaje de evaluación para la generación para todo lo que es innovación diseño industrial modelo de utilidad patente y dimensión presentada en trámite obtenida y transferencia de conocimientos y tecnologías tenga un puntaje que sea interesante en relación con el puntaje del paper entonces en ese sentido es lo único que hemos logrado la propuesta que hemos hecho desde la oficina hace tres años todavía no pude avanzar en implementarla pero todos dicen que está muy buena y que es bien es así mismo hacer una política de premios en la universidad en la mía se premia la investigación las nuevas investigaciones los desarrollos artísticos innovadores con premios estímulos de dinero bastante interesantes yo insisto en que si a la investigación también se habla de ese mismo tipo de estímulo y se incluye también lo que sea generación de conocimiento innovador patente y todo lo demás mucha más gente va en vez de difundir el conocimiento porque el conocimiento se genera en todas las universidades y conocimiento valioso se genera en todas las universidades es simplemente estar atento y decir protejámosla para poderlo transferir ¿cómo hacemos para que esto termine en un beneficio social? esa es la evaluación académica interna dentro de la universidad pero todavía no logramos la política de premios que podría servir a ayudar pero sí en subir el puntaje que sirvió bastante porque cuando tenés que presentar toda la documentación ya sabés tenés de antemano sabido qué puntajes es que asignan y es bastante interesante el puntaje que es el que asignan para todo lo que es generación de innovación y en cuanto a la organización interna todo esto fueron áreas de trabajo que haya profesionales en el área informándonos que hay un área de búsqueda de información tecnológica que es primigenia como para decir bueno en el área vienen y nos preguntan diferentes desarrollos y tenemos que hacer una evaluación primigenia y decidir bueno esto se puede proteger o no se puede proteger bajo qué sistema entonces esas primeras búsquedas como para definir esa protección o no se hacen en el área nuestra con expertos y eventualmente si requerimos de mayores sobre todo cuando vemos que no encontramos muchos resultados de reportes de documentos y da el INDI para que hagan esa otra búsqueda que es excelente para completar nuestro sistema de búsqueda y poder decir si es protegible o no por qué el sistema el sistema de protección por propiedad intelectual involucra condiciones que se llaman objetivas voy a aclarar esto porque por ahí yo estoy hablando de más que me manejan uno de los requisitos para proteger por patentes o modelo de utilidad o diseño industrial pero no se aplican en modelo de utilidad y en diseño industrial no se aplican tan estrictamente sí en patent dimension es la novedad la novedad significa que ese conocimiento que se quiere proteger no haya sido divulgado previamente nuestra ley previamente a la solicitud de patente no lo haya divulgado de ninguna manera ningún medio sin embargo nuestra ley tiene una excepción que dice que si esa divulgación la hiciste en el periodo si esa divulgación la hiciste y antes de que se cumplan los 12 meses desde que hiciste la divulgación presentaste la solicitud de patente entonces en los evaluadores de TISTI cuando vos presentás la solicitud de patente tenés la obligación de explicar que la divulgación la hiciste en qué fecha en qué medio y alcanzar la documentación cuando vos cumplís con ese requisito que no es sencillísimo llenar no es burocracia les aseguro decís quiero proteger esto pero ya lo divulgué de esta manera acá y acá lleva la presentación de solicitud de patente más la declaración de que hiciste la divulgación y entonces el evaluador al momento de evaluar tu documento en el tema de novedad va a tomar en cuenta todos los antecedentes que vengan a nivel internacional de divulgaciones relacionadas con la misma materia y a día tecnológica de que se trata la patente por eso lo complejo que hago yo hoy cuando se fueron tantos evaluados de limpio porque cada área tecnológica tiene un representante especialmente formado para resolver la patente en ese área tecnológica de conocimiento no es que hay un evaluador que agarra diferentes temas cada evaluador tiene expertise si es aviomecánico o un evaluador que se inscribió mecánico si es biotecnología es un licenciado o doctor en biotecnología si es materias generales relacionadas con materiales constructivos que yo es el arquitecto formado entonces ese evaluador que es el experto en la materia va a solicitar a la oficina de información tecnológica la búsqueda de información tecnológica relacionada con esa tecnología entonces la búsqueda se hace desde la fecha que se presentó la solicitud de patente para atrás entonces si vos ya pediste la búsqueda de la oficina y ya tenés los documentos ya sabés cómo escribir tu documento patente diferenciándote para que no te digan no hay novedad entonces novedad es que se haya divulgado esa tecnología antes en algún momento si no se divulgó en ninguna y vos la divulgaste si no se divulgó en ninguna vos presentás la solicitud de patente esa es la evaluación que hacemos todas las oficinas primero ¿hay alguien en el mundo que haya patentado o divulgado esta misma tecnología? eso es lo que evaluamos nosotros si hay alguien en el mundo decimos bueno mira de esta manera no lo podés hacer vamos a encontrarle la vuelta de qué manera podemos mejorar esta innovación o cambiarla para que sea distinta de lo que ya está que ya está en el dominio público o ya no es novedoso si termino de explicar esto y me decís si es novedoso entonces el desarrollo el investigador presenta esta solicitud aclara que hizo la divulgación y ese evaluador al momento de tomar esa patente va a decir ajá acá me está explicando me está diciendo es la única divulgación que hay relacionada con la tecnología entonces yo no doy cuenta como que no existe esta divulgación y la patente cumple el requisito de novedad es una ficción jurídica ¿si? esto sucede en casi todos los países del mundo pero no en todos los países del mundo de modo que nosotros aconsejamos mejor mantener la confianza sería antes de proteger porque hay un montón de países entre ellos Francia que no acepta este principio de excepción a la regla y que dicen si lo divulgaste no importa ya no se puede proteger si yo tuve que hacer una divulgación por un tema académico porque yo decía que quizás encontraba alguna diferencia en algún libro y no me convencía lo que yo leía en un libro ¿cierto? y encontré el error de ese libro entonces yo obtengo un aval académico antes de que el evaluador determine la última parte que sería pongamos en este caso el evaluador de formas ¿cierto? que es el que concede al final pero yo hago una divulgación para conseguir un aval académico que lo obtuve y es la que el aval académico ya dice de que yo cambié la teoría ¿qué pasaría en este caso? lo dice el decano de una universidad que es real eso pesa en el INPI yo te... a ver ¿es una teoría o es... es real es real o sea el aval académico dice que ya lo cambié yo cambié la teoría ¿es una teoría científica y las teorías científicas no se protegen por propiedad industrial? se protegen bajo el sistema de derechos de autor pero no por lo que inventó industrial por propiedad industrial se protege todo lo que son nuevos desarrollos relacionados con el área de las nuevas invenciones patentes de invención modelos de utilidad que dijimos es una patente menor marcas diseños y modelos industriales que es la parte del diseño en tres dimensiones es el modelo industrial y en dos dimensiones es el diseño industrial esto esto acá es dos dimensiones pero en este caso en particular donde ya un decano dice que sí es otro conocimiento que es protegible pero no por el sistema que estoy contando ahora que es el del IPI de propiedad industrial todo lo que es nuevas teorías científicas conocimiento relacionado con la expresión un nuevo conocimiento que se genera en el área literaria científica o artística pero incluido los programas de computación y las bases de datos todo ese caudal de conocimiento se protege bajo la otra rama de propiedad intelectual que es derechos de autor y derechos conexos entonces los requisitos de protección son totalmente distintos que el sistema que estamos hablando que justo empecé a hablar del sistema de propiedad industrial para seguir con el lineamiento y completar la idea que se está generando a lo largo de la jornada con este tema pero en el área de derechos de autor y derechos conexos el sistema es distinto en el área de propiedad industrial a partir de que uno hace la solicitud de protección y obtiene el título recién allí pasa a ser titular de ese derecho y puede ejercer los derechos frente a terceros ¿se entiende esto o está muy jurídico dicho? ¿lo entienden? en el caso del derecho de autor a partir de la creación de cualquier tipo de obra por parte de uno inclusive la base de datos o el programa de computación uno genera derechos absolutos y exclusivos en su persona y la función del registro está relacionada con otra función no te da el derecho de autor o el copyright sobre la obra del registro lo que es obligatorio es justamente también por una función social el registro en Argentina es obligatorio es impuso como obligatorio para que el Estado de Nación es obligatorio cuando se editan las obras solamente y es de carácter declarativo ¿por qué? porque el Estado de Nación quería esto es hace años luz la primera ley de derechos de autor es de 9-10 para que se den una idea quería organizar conocer todo lo que se editaba y se publicaba en la Argentina y poder difundirlo entonces ese famoso que se le llama registro de derechos de autor que es obligatorio tenés que llenar un formulario y obligatoriamente depositar mínimo cuatro ejemplares de la obra de lo que sea literaria científica artística un programa de software o un registro de base de datos o hoy en día también la constancia de registro de página web pero en el caso de las obras impresas tenés la obligación de mínimo depositar cuatro ejemplares mínimo si haces cien ejemplares de tirada depositás cuatro si haces más tenés que depositar más y esos van uno a la biblioteca del Congreso Nacional estoy hablando desde aquella época otro a la biblioteca nacional otro se ve si es a la biblioteca de la ciudad de Buenos Aires o a bibliotecas de diferentes provincias de acuerdo a qué se trate y el cuarto ejemplar queda en el IP como depósito de constancia que se cumplió con eso entonces esta obligación de legal de depósito que se hace para que el Estado argentino pudiera llevar un registro de toda la producción de impresión de literatura y bibliografía que hay en Argentina hecha por nacionales o extranjeros y que se beneficie la comunidad en su conjunto con la divulgación de todo lo que sea se edita deja en el caso de que no se haga tiene como punición como sanción que deja sin efecto los derechos que ya tenemos adquiridos entonces si vos hiciste un libro en la universidad lo editaste por la editorial de la universidad y la editorial se olvidó de hacer el depósito obligatorio del ley si viene alguien y fotocopia tu libro vos no vas a poder decir ejerzo mi derecho de impedir la reproducción del libro porque el ejercicio de tus derechos está suspendido porque no cumpliste con ese depósito legal ¿se entiende? el sistema es totalmente distinto en el único caso que tenés una obligación es en relación a obras impresas que es de depósito legal no es una obligación con el registro de obras que no sean impresas digitales no es obligatorio y solamente allí queda cae en juego la suspensión de tus derechos que ya adquiriste en cambio con carácter universal importó a tu vida hasta que te mueras 70 años en tus herederos en todas estas áreas que ya adquiriste pero en el cambio en propiedad industrial el sistema es totalmente distinto el plazo de protección es mucho más corto es para tener el título de propiedad y considerar que generaste derecho en tu persona o en la universidad en relaciones innovación tenés que hacer un trámite administrativo que se apruebe y una vez que se aprobó y tenés el título de propiedad podés decir que sos el titular absoluto de esos derechos ¿se entiende cómo funciona el sistema? bien entonces en la oficina se hace esa búsqueda se hace el análisis de patentabilidad es el análisis de conveniencia muchos desarrollos son patentables pero por ahí hay que ver si tiene sentido o no tiene sentido protegerlos en general cuando es en Argentina solamente como tenemos tantas facilidades en el INDI que presentamos una solicitud como PYME y podemos contar con el importe para la redacción de patentes y todo lo demás en general aunque no consideremos que en el momento que evaluamos la tecnología sea muy conveniente protegerlo como estimular el investigador a protegerlos y después la conveniencia si se evalúa mucho más a rajatabla cuando tenemos que evaluar en qué otros países del mundo vamos a proteger esa misma tecnología y para ello si hacemos una relación costo-beneficio lo último que hemos implementado en consonancia y acorde con el CONICET que es una política que venimos llevando hace 6-7 años atrás es primero medio asegurarse que haya un tercer interesado que pueda financiar las solicitudes en el extranjero o que pueda financiar las otras etapas y asegurarnos que esa tecnología va a terminar en un mercado en el extranjero porque si no no tiene ningún sentido gastar tanto dinero para algo que ni siquiera tenemos un asomo de quien va a explotar o producir esa tecnología ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí bien y luego se comienzan los fundamentos de protección ¿cuál es la importancia de protección? ¿para nosotros? yo empecé la conferencia con esto es fundamental a ese conocimiento le doy un valor potencial ¿qué valor potencial? el reaseguro que lo vas a poder transferir nosotros tenemos un montón de desarrollos en la universidad nosotros tenemos YPF en la ciudad de La Plata una de las grandes sedes de YPF está en la ciudad de La Plata tenemos muchísimos desarrollos tecnológicos relacionados con esas tecnologías y como se han difundido antes que ligarnos a YPF cuando hay YPF dice me interesa esto 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 que tienen como protegieron no bueno mira no me interesa nada ¿qué es la cantidad de recursos que se han perdido departamentos de inversión para conocimiento que se difundió y no se protegió entonces valor potencial de ese conocimiento si tomamos conciencia que iniciar los trámetros de protección va a permitir que el tercero al menos tenga interés de venir a decir sí yo quiero invertir en esto esa inversión va a ser inversión para la universidad va a ser inversión para el centro de investigación que va a poder contar con más dinero para reactivos para todo lo que se necesita de insumo para continuar con mi investigación para contratar más pacientes para tener más becarios para que el grupo de investigación crezca entonces ese es ese valor potencial del conocimiento es no solo decir tengo esta idea la expreso de esta manera y esta es innovadora que la difundo para compartirla con toda la comunidad internacional científico tecnológica sino a eso agregarle un plus de lo voy a hacer porque no lo proteja para poder también tener beneficios externos el sector empresarial absolutamente yo tengo experiencia en muchas tecnologías si no protegiste no va a poner un centavo salvo que te encuentres la vuelta de mostrarle que esa tecnología la difundiste pero que vas a hacer el esfuerzo de seguir investigando y encontrar algo superador de ello que tenga novedad altura inventiva y aplicación industrial y que sí puedas presentar una solicitud de patentes sino directamente no me interesa invertir dinero porque es parte del dinero en una tecnología que ya dispone todo el mundo es una mentalidad distinta de la nuestra pero si nosotros no tenemos el sector terciario comercial que invierte el dinero tampoco tenemos nada generamos conocimiento que no beneficia a la sociedad la explotación de los resultados no la aseguramos si protegimos la tecnología la explotación del resultado en el sentido de todo lo que hay que invertir para las diferentes fases si fuera una maquinaria es construcción de un prototipo necesitas alguien que invierta en construir el prototipo aunque el prototipo y originario lo hablas en la universidad como nos pasó a nosotros cuando hacés tu prototipo comprobás que funciona pero después todo lo que se llama escalina para llevar ese producto al mercado necesitas empezar con otras empresas que hagan el escalado que prevé ese prototipo de otro nivel y que después hagan las mil setecientas maquinarias para exponer en expo agro y que después el país diga tenga una nueva maquinaria agricola generada en nuestro país en una universidad para todo eso necesitamos dinero y ese dinero lo tiene el sector externo que es el que dice si voy a invertir pero vos tenés que ser cuidadoso para cuidarle a mí también porque a mí me interesa invertir para generar yo voy a tener un costo y quiero tener una ganancia a partir de este costo ¿se entiende? beneficio económico todo aquello que se protegió y tiene una patente una patente del trámite que se transfirió genera un beneficio porque el sector externo sea quien sea público o privado por eso yo hablo del sector externo o terceros no es solamente el privado también puede ser el público va a invertir tiempo y dinero y ese beneficio económico va a redundar en la universidad va a entrar dinero en la universidad se van a seguir con línea de desarrollo si la patente se está explotando el beneficio económico en las normativas en la mayoría también es del importe que entra a la universidad el 50% neto va al grupo de investigación que generó el conocimiento de todo lo que entra el 50% neto va al grupo de investigación y el otro 50% se reparte en la estructura de la universidad eso es un estímulo que es muy importante también lo tiene Comité porque todas las normativas las hemos hecho intentando armonizar para que cuando se hacen trabajos en conjunto no tengamos ah no pero Comité reparte de esta manera la universidad de la otra y armonizar el sistema entonces hay beneficio económico para el grupo de investigación que recibe ese 50% el 50% es para su bolsillo directamente a su bolsillo y simplemente bueno por supuesto hay que encontrar las obligaciones fiscales ¿verdad? facturar todo lo más pero va para su bolsillo luego de ese nos olvidamos de ese 50% que va es personal para el grupo de investigación investigador y grupo entre en mi universidad el grupo de investigación va a ser el que defina en el que defina a priori el que defina qué porcentaje le corresponde a cada uno de los que participaron en el desarrollo de esa tecnología y en el caso que hubiera alguna problemática relacionada con el desacuerdo entre los investigadores en el porcentaje asignado ahí sí recién interviene la unidad central la oficina de ciencia y técnica en el caso de ustedes en la unidad también como para poder dirimir ese conflicto en relación de aportes reales hechos para cada una de las partes esa sería esa distribución interna de ese 50% propio del investigador ¿qué pasa desde el otro 50%? del otro tenemos que sería un 100 ¿no? para la universidad el 50 el 25% va a la unidad académica donde se generó el desarrollo del otro 50% ese 25% es la unidad en mi universidad es la unidad académica la que va a definir si la va a reinvertir en la misma unidad de investigación que generó en ese desarrollo como incentivo para nuevos desarrollos o si va a invertir solo una parte en ese centro de investigación y otra parte en otros de los centros que también requieren de recursos vieron que hay 150 y pico centros de investigación esa es una edición ya política de la universidad de ese otro 25% y el otro 25% va para un fondo de protección del conocimiento en teoría no se cumple a baja tabla está yendo a ciencia y técnica para investigación y desarrollo también pero una parte va para proteger conocimientos o hipótesis de conflicto que no tuviera un fondo para resolver temas de litigios o protección en otros países ese ¿cuál es el beneficio social? lo que les explicaba hoy si cualquier nosotros pasamos invirtiendo tiempo y dinero en investigación y desarrollo para algo que consideramos que es una solución a algún problema que tiene la sociedad en confort o en lo que fuere y ello no llega al mercado por más que tengamos la solución la solución no sirve para nada ¿se entiende? entonces tener la solución pero redactada en un libro sin una aplicación o un producto o un servicio en el mercado que aplique esa solución que vos generaste no le sirve a nadie no hay beneficio social en cambio cuando uno puede una vez insertar la tecnología del mercado hay una pregunta de beneficio social es como decía hoy Graciela todo lo que nos rodea a nosotros en esta vida que tenemos hoy son dos conocimientos innovaciones susceptibles de ser protegidas algunas están protegidas otras no pero todo ha contribuido con la mejora de nuestra calidad de vida en alguna manera ¿no es así? todo lo que nos rodea contribuye con una mejora en la calidad de vida entonces de eso se trata ese es el beneficio social ese es el periodo 2001 ahora vamos a la parte de que vean como igual pese a todo es muy poco del 2001 al 2013 la cantidad de registros que se han hecho en la universidad en las diferentes áreas fíjense en tema de derechos de autor y en tema de ISBN y SSN lo que es esa torta gigante en marcas ¿por qué? porque todavía el sistema de insectivos en la Coneau en todos los sistemas de evaluación a nivel nacional se prioriza el paper el referato el no referato el ISBN el ISCN todo te asigna puntaje y cuando llega el momento tanto de categorizarte como por requerir subsidios externos la evaluación va a tener en cuenta cuánto difundiste hay una relación de pensar que cuánto avanzaste en generación de conocimiento está relacionado con cuánto divulgaste entonces no estoy criticando el sistema yo estoy en una universidad pública así que para mí imagínense la difusión de conocimiento para que avance la ciencia la tecnología es fundamental entonces cuando yo hablo así lo hablo muy objetivamente no estoy criticando el sistema sino que estoy contando una realidad que en determinadas situaciones afecta a la forma de trabajar en el caso de si uno se quiere apropiar de tecnologías entonces cultivar es un 2% fíjense patentes un 10% marcas 46 marcas tenemos patentes 56 entre las patentes presentadas a nombre de la Universidad Nacional de la Plata y las patentes de investigadores y grupos de investigación dentro de la universidad que la presentamos por su nombre porque por una cuestión nuestra decidimos no pedirles que hagan la transferencia de la titularidad y todo lo demás sino al momento de transferir la tecnología acordar que hacemos un acuerdo y que están involucrados en la ley ya dije todo entonces se dan cuenta cuál es la la prioridad la prioridad es obtener ISDN que es el código internacional que se aplica para el registro de libros o ISSN que es para publicaciones periódicas y los casos de derecho a autor es todo es obras musicales obras de cine literarias artísticas científicas el ISBN y el ISSN embarcan más bien una identificación de la obra más que una protección es uno de los pasos obligatorios antes de editar una obra cuando uno decide que una obra quiere hacer empresa tiene que identificarla obligatoriamente como primer paso antes de ir a hacer el depósito de la obra en la dirección de derecho a autor la solicitud de asignación de lo que se llama ISDN es una sigla en inglés International Sign Book Number identifica con ese nombre con ese número a el editor es valida en todos los países del mundo ya es una identificación validada en el caso nuestro que tenemos asimismo la editorial de la mayoría de las universidades también tienen el editorial de la Universidad Nacional de la Plata ya tenemos un registro de editorial que tenemos asignado como editorial un ISBN y todas las publicaciones que salgan bajo el sello editorial de la Universidad Nacional de la Plata simplemente cuando hacemos el trámite de asignación del ISBN se le va a agregar otra característica otros números más que van a identificar a ese ejemplar pero todo lo demás identifican a la editorial y el ISSM es lo mismo relacionado con las revistas es obligatorio el trámite de gestión de estos códigos de identificación porque es lo que permite que luego ese mismo libro tenga una identificación a lo largo de la comercialización en cualquier lugar del mundo que estuviera comercializándose aunque no se comercialice también lo piden si se imprime sí si se imprime sí aunque no el ISSN no es obligatorio por fe a diferencia del ISSN no es obligatorio por fe en Argentina por fe sí ¿y son publicaciones digitales? después vienen los expertos les voy a hablar todos de los expertos si son publicaciones digitales en general en el caso no es obligatorio no es obligatorio asignado un ISSN pero todo el mundo lo pide porque tener ISSN también te agrega puntaje cuando vos tenés que presentar todo lo que hiciste y decir que tenés un material que tiene asignado un ISSN en el número tal tenés mayor puntaje que si es un material que no es el número de documento de identidad del mundo en esta filmina no se lee la parte de abajo bueno evolución de la protección por año pero qué lástima quedó el negro les pido mil disculpas y entonces ese último año es el año 2003 2013 tres solamente solicitudes 2011 tres solicitudes 2010 2 2009 2 2008 y 2007 6 esa es como de patentes de protección esto es solamente de patentes por año miren cómo bajó en la etapa en una etapa este es el software simplemente para gustarles como es la grilla del software de comunicación de invención para facilitar que haya un estímulo para decir bueno tengo este resultado creo que se puede proteger mando a la oficina completo todos estos datos y que me den una primera aproximación yo sigo investigando y ellos que me den una aproximación de si es necesario proteger o no proteger o si es conveniente la estructura de la universidad para transferencia es importante no es la dirección de propiedad intelectual la dirección de vinculación tecnológica la dirección de convenios prosecretaría de asuntos públicos ilegales y oficina de vinculación tecnológica en cada unidad académica es una universidad muy grande y descentralizada que haya una oficina de vinculación tecnológica en cada unidad académica hace que también hayan registros independientes sin comunicar a la unidad central pero también más allá de hacer una difusión de la importancia de centralizar el sistema de protección de conocimientos no ha habido ni tenemos intención de hacer una regla que sea centralizar todo el sistema porque nuestra universidad es muy grande y muy vieja y sería perjudicial para la comunidad científico-tecnológico somos conscientes de bajar una norma de esa manera que ya de ahora en más todo se centraliza una pregunta le voy a hacer disculpas que saliendo un poquito de... pero un segundo que termino con esto sí entonces todas estas áreas están relacionadas con la materia no obstante ello cada vez que hay un tema propio intelectual cada vez que se regate un convenio de I más D que involucre propio intelectual de transferencia de tecnología cada vez que se involucre una negociación un acuerdo de transferencia de materiales nacional o extranjero un acuerdo de confidencialidad todo se deriva automáticamente al área de propio intelectual desde ahí se gestiona todo lo que es propio intelectual se gestiona de bien todas las demás áreas están como alrededor de esa temática observo lo que usted dice y bueno está muy bien todo lo que me dice de que hay leyes que protegen los inventos los derechos de autor todo lo que ha salido a una investigación pero hay alguna ley que investigue que apoye o cuide al investigador en sí al inventor que digan bueno digamos trabaja en tal lado y quizás hayan ciertas susceptibilidades alrededor de él cierto que se generan a partir de un invento cierto y quizás bueno empiezan a pasar cuestiones que son sugestivas y que uno no puede explicar de pronto porque esos cambios cierto y entonces uno dice hay algún tipo de ley que proteja al inventor no entendí la problemática la problemática bueno se siente la constitución ¿cómo? se siente la constitución bien y en el ámbito de la universidad también pero no entiendo las problemáticas tampoco de golpe no sé hay gente que quizás porque uno está trabajando en investigación que está trabajando con investigadores se acerca pero bueno siempre hay un grupo de gente que por ahí no está de acuerdo cierto no está de acuerdo con algo la pregunta es reconocimiento de autoría en participación en desarrollo en un trabajo quizás en un trabajo que digamos uno siendo docente de la universidad estando en una situación desventajosa cierto digamos que uno no es el experto en la materia en la cual cambió esa teoría cierto y está en una situación muy desventajosa y empeora más aún la situación de ese inventor después de conseguir una buena clave a ver invento el inventor es solamente aquella persona que genera una tecnología innovadora que involucra encontrar una solución tecnológica a un problema previo planteado y cuya solución tecnológica pueda demostrar que tiene novedad aplicación industrial es decir terminar en un producto de mercado y altura inventiva eso es lo que tiene si el investigador trabaja dentro del sistema universitario tiene que remitirse a la normativa de la universidad y guiarse por esa ordenanza que es la que es ley para la universidad si te vas a la ley de patentes y fuera una invención es peor porque la ley de patentes dice porque a veces disculpe el grupo que está acá es muy selecto cierto y a veces bueno trabaja con otro otro grupo que no piensa igual o tiene eso sucede en todas las universidades y eso es lo lindo de las universidades que haya diferentes pensamientos que haya diferentes posiciones el problema es que la persona que piensa diferente tenga poder sobre el trabajo cierto bueno eso eso es discutible de acuerdo al área de una vez igual que vos pensás que vas a terminar allá arriba y terminás abajo cierto cada uno en la vida tiene la posibilidad es decir la universidad te pone trabas pero también te permite el libro de verlo entonces uno tiene la traba de lo que puede pasarle que su jefe no está de acuerdo con lo que uno hace pero también uno tiene como ser humano el libro de verlo y decir me cambio me cambio de universidad me cambio de lugar me cambio de tipo de trabajo la universidad nunca prohíbe a ningún estudiante docente investigador o científico cambiarse de un área de conocimiento a otro no hay una prohibición de usar el libro de verlo uno no se siente bien no se encuentra reflejado no le escuchan sus ideas considera que es un aporte importante y no es escuchado siempre está la posibilidad de votar o a otra universidad o a otra región o a otra área de trabajo eso es la ventaja que tiene la universidad del libro del río y si vos te pones a buscar podés ver que ah mirá justamente acá en el INTA si fuera la área ergonómica en el INTA necesitan a alguien que tiene mi expertise o ah en la universidad de Tucumán justamente hay un área que necesita mi expertise y tenés la posibilidad de ir al rectorado te digo porque yo llevo a la universidad 26 años es decir yo tengo mi vida en la universidad y gestión en la universidad más ahora porque intelectual así por favor la salida de gestión entonces tenés la posibilidad en todas las universidades del país de decir no estoy de acuerdo con esto generemos una transferencia de cargos yo me voy a tal universidad y así se resuelve el tema el tema de las relaciones humanas el tema en el arte de los cegos y de las competencias existe en el hombre de que existe un hombre el tema de los robos de la propiedad intelectual existe desde que se generó propiedad intelectual es como decía hoy Graciela ahora los chinos ya no roban más pero claro los chinos se la pasaron robando tecnología toda su vida robando tecnología y ahora decidieron que por supuesto conocieron y mejoraron y saben cómo producirla entonces en vez de robar protegen vinculación universidad empresa el tema de servicios tecnológicos el tercero ese es el gran problema que tenemos en las universidades grandes por lo pronto no sé supongo que en las universidades más chicas no sucede lo mismo hay una gran oferta y una gran demanda de servicios tecnológicos el tercero que involucra know-how transferencia de conocimiento muchas veces ese conocimiento es desprotegible y se transfiere al sector externo que les manda porque el servicio tercero ya saben cómo es hacen esta prueba hacen esto hace el otro se paga en el momento es fácil el dinero de ingreso a cada área académica relacionado con la temática y entonces muchos de los casos de investigadores que tienen proyectos avanzados se dedican también a beneficiar y transfieren los conocimientos o tecnologías a través de estas transferencias después bueno los acuerdos de IMAG y los acuerdos de transferencias por eso ya dije que se hace desde la área de petita intelectual ¿cuál es el eje vertebral con el sector externo? porque todo tiene sentido proteger si tenemos un tercer interesado también en llevar al mercado si no es como les digo protegiste tenés el título de patente pero el título de patente si no lograste que esa innovación llegue al mercado te sirvió para vos para decir solamente tengo un título de patente confidencialidad que lo había mencionado también Graciela y titularidad son los ejes vertebrales antes de expresar cualquier relación con cualquiera aunque sea en el hall en el palier del hotel donde se están dando las grandes conferencias terminaron de dar la disertación y se acerca a alguien que representa la empresa y te quiere preguntar un poquito más en relación al desarrollo que terminás de exponer que era muy bueno y brillante y mi empresa y esté interesado antes de decirle nada y escupirle todo lo que sabés bueno miren yo represento una institución vengo a nombre de la institución no tenemos ningún problema de empezar a conversar esta materia pero primero tendríamos que firmar un acuerdo de confidencialidad ese acuerdo de confidencialidad va a estar relacionado con la no divulgación de ese conocimiento que uno está generando y esa no divulgación es lo que le va a permitir la novedad para poder protegerse ¿se entiende la conclusión? entonces la confidencialidad es un paso previo absoluto y obligatorio a mí me ha pasado ¿cómo resolví yo el tema de el instituto dice no pero un acuerdo y por ahí viene un empresario que es también un empresario que por ahí es una pyme o más campechano y que no es el IPF como estaba hablando hoy entonces vos le pones el acuerdo de confidencialidad y bueno y no yo era simplemente preguntar simplifiquemos hagamos un acuerdo de confidencialidad que en vez de ser tres páginas hagamos de una canilla que tenga lo básico pero que lo básico sea la obligación de confidencial entre los partes ¿qué va a decir ese acuerdo? va a decir el titular el que generó el conocimiento es la universidad el grupo de investigación de Atatán el conocimiento que se va a divulgar esto y las partes se comprometen a no divulgarlo de ninguna manera las sanciones lo van a estar código penal código civil por infracción ojalá entonces puede ser desde de acuerdo a quien tengamos enfrente un gran contrato y con un montón de pautas o puede ser algo simple para que la otra parte no salga corriendo y digas bueno igual tiene la misma validez y no lo sabe redactar